Realmente lo ama, ¿verdad Sebastián? Como yo siempre le he dicho, su majestad, los hijos deben tener libertad para hacer su propia vida. ¿Tú siempre has dicho eso? Creo que solo queda un problema. ¿Cuál es, su majestad? En lo mucho que lo voy a extrañar. ¿Cuál es, su majestad? 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 Gracias, gracias. Te quiero, papá. Ya puedo ir a descubrir que siento al estar ahí después. Y ya puedo ir a descubrir que siento al estar ahí después. Gracias.